Todo con Orlando Queridos amigos, bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta y están ustedes en sintonía de CB24 transmitiendo desde el corazón verde de Centroamérica para esta región y para el resto del mundo Hoy tenemos un invitado muy especial Él se llama Julio Bebione Por lo cual nuestro programa se va a circunscribir a su mensaje No los voy a distraer llevándolos ni a la arena política ni a ningún otro lado Pero este es mi primer programa regresando de Panamá Este fin de semana me escapé a visitar a mi hijo, a su esposa, a mi nieto Fue para mí mágico y maravilloso Obviando que me tuvieron retenido durante seis horas y media en el aeropuerto de Panamá Por una nota de... ¿Cómo se llama eso? No es internet ¿Cómo se llama lo de la policía? Interpol Estoy tan preocupado por eso Una nota de Interpol Viejísima, del 2011 Pero bueno, el tema es que de eso tengo comentarios que hacer Sobre todo lo más importante y bonito de eso que saqué Que fue mi amistad con el embajador Guillermo Cochés Willy Cochés Willy como él le gusta que lo llamen Y así lo tuve que llamar desde el primer momento Quien tuvo un gesto extraordinario y maravilloso Un hombre muy preocupado por los derechos humanos, por la justicia Y en el caso de los venezolanos es realmente especial con todos nosotros Pero de eso vamos a hablar mañana Yo realmente hoy tal vez un poco contagiado del espíritu de lo que nos transmite y enseña Julio Bebione Quiero decirles que volverme a encontrar con mi familia fue para mí mágico y maravilloso Ese nieto tiene tres años Y lo tuve Y lo tuve Y lo tuve conmigo cuando tenía apenas un añito Y no lo había vuelto a ver hasta entonces Todo el mundo me pregunta por la firma de discos en Carmix La firma de discos en Carmix no se pudo dar Porque yo no pude llegar Porque la multitud que llenó las calles De la vía España Y de la calle 14 Río abajo aquello no se podía Entonces, bueno, lo vamos a organizar mejor tal vez con el equipo de salvamento Con la Cruz Roja y los bomberos Para que contengan a la gente Para que yo pueda ir a firmar discos a Carmix De todas maneras, lo que sí le quiero decir Que disfruté No solo de mi nieto Sino disfruté de ver a mi hijo De papá de mi nieto Cuando se desesperaba Cuando le decía No te puedo quitar los ojos de encima dos segundos ¡Qué horror! Y yo por dentro Gozaba tanto que le estuvieran haciendo lo que él me hizo durante tantos años a mí Amo a mi nieto porque me está vengando Ya regresamos Como lo prometimos Vamos a conversar con Julio Bebione Julio Bebione que es nuestro invitado de hoy Es natural de Argentina Y es comunicador Autor de 11 libros de la temática espiritual Según él mismo Nunca hubo un episodio que marcara su búsqueda Sin embargo, desde siempre ha tenido el deseo de respuestas Del comportamiento humano La búsqueda de la felicidad y la paz interior Nació en Villa Santa Villa Santa Rosa, en Córdoba, perdón Y en 1972 Desde 1997 Vive en Estados Unidos Actualmente en la ciudad de Nueva York Hace ya varios años Se ha dedicado a compartir sus ideas Para ayudar a encontrar entendimiento y paz interior En sus libros y conferencias por diferentes ciudades y países Comparte herramientas sencillas Para que las personas inician un proceso De autoconocimiento y descubrimiento espiritual Un claro mensaje de cómo vivir Una vida más fácil, simple y abundante De cómo identificar y purificar los medios Perdón, los miedos Y los pensamientos limitantes Su mensaje siempre está orientado a motivar Para quienes le escuchan o leen A establecer relaciones más amorosas Y a vivir con libertad Con mayor conciencia Y con mayor sentido de compromiso Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros Bienvenido al programa Estamos seguros que la audiencia de Centroamérica Está muy feliz de poder verte aquí en vivo Muchas gracias, igualmente Sí, comentaba yo que el bond de nosotros Nuestra relación viene por el lógico bond que existe Entre toda la gente que ama a los demás Pero además en nuestro caso está de por medio Un gran link que es nuestra queridísima Elizabeth Baral Así es, a quien le agradecemos que haya permitido este encuentro Porque ha sido parte de este nexo Definitivamente, definitivamente Bueno Volver a mí Es una conferencia de las más recientes Con la que das una guía para crear y sostener Relaciones más importantes De cada persona Es decir, con uno mismo Eso Es Un tema muy reciente ¿Por qué ahora Después que has tocado tantos otros temas Vas A la persona directamente Por decirlo de alguna manera Al adentro de cada uno de nosotros? Bueno, tú sabes que A veces para que una persona baile bien Hay que marearla un poco Para que se afloje Y después le puedas decir que la quieres ¿No? Y ponerte a bailar Pegado Claro Y eso pasa un poco con el tema De espiritualidad O del camino interior No es tan fácil Sobre todo para las culturas Si estamos acostumbradas a más A mirar hacia afuera O buscar hacia arriba A buscar por algún lugar Pero no buscar en nosotros No es tan fácil Llevar de repente a la gente A que se encuentre a sí misma Entonces en los últimos 10 años Las conferencias fueron Sobre relaciones Sobre abundancia Sobre situaciones En las cuales estamos involucrados Pero había otros elementos ¿No? Las otras personas Nuestras vidas Nuestros trabajos Nuestras situaciones Bueno Este es como el resumen De ese caminar Finalmente llegamos a nosotros Y por eso elegí este año Dedicarlo El año pasado Y este año Dedicarlo a volver a mí Que es una gran deuda Que tenemos todos Especialmente en Latinoamérica Porque todavía Como cultura No estamos tan cómodos Con nosotros mismos Definitivamente Yo creo que ese es tal vez La gran piedra de tranca De Del por qué no terminamos De amalgamar nosotros Porque fíjate que somos Alegres Somos muy divertidos Nos encanta la fiesta Somos definitivamente Más dados A la A la chacha A la chacha A la música Al brinco A la alegría Que pueblos europeos Que son tan austeros Y sin embargo Eso Choca entonces Contra esta personalidad Donde no terminas De abrir la capa Sí Fíjate que Hay dos temas Que a los latinoamericanos Nos cuesta mucho Especialmente Cuando hablas de Caribe Porque el clima También favorece Que eso sea así Y es que nos cuesta La introspección Y nos cuesta El discernimiento interno ¿No? Decidimos en base A lo que vemos Y nos cuesta Preguntarnos a nosotros A veces nos enteramos Que no queremos Estar con una persona En una relación Después que ya estamos O que no nos gusta Un trabajo Después que estamos trabajando Pero por qué No nos dimos cuenta antes Claro Entonces Este 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 Diría que es un Un tema cultural Pero además Esta incomodidad De poder Considerarnos a nosotros Antes que el mundo Ya Que bueno Desde muchos puntos De vista de pasta Suena a pecado ¿No? De que Como voy a pensar solamente en mí Ha hecho que nos atracemos un poco Porque en realidad No estamos mal Pero estamos un poco lestos Todavía tenemos Un cierto idilla Con el dolor Con el sufrimiento Con equivocarnos ¿No? Y pagar por el error Cosas que ya son viejas Y ya que tocaste el tema Caribe Tendrá que ver también Con que Casi siempre El comienzo De ese camino Pasa por un ejercicio De quietud Sentarse en un solo sitio Y silencio Quedarse callado Por un ratito Sí 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 De hecho Yo creo que cualquier persona Que no importa Donde esté En la situación Que esté Que dedicara Aunque sea cinco minutos Cada dos o tres horas A quietarse Tomaría mejores decisiones Porque esto que tú marcas ¿No? El silencio Hace que Por el principio Escuches una turbulencia En tu mente Pero luego te escuches a ti Sí Y esa quietud Hace que no salgas disparado A querer resolver cosas Si no te preguntes De verdad ¿Qué quieres hacer? Así que esa dupla De quietud Y silencio Creo que es la gran solución Para muchos de estos días Mira pasaba Yo estuve la semana pasada Días antes Del huracán en Miami Faltaba una semana Aún para que llegara el huracán Anunciado Despedida martes El huracán estaba previsto Que llegar el domingo Y el huracán Que la gente vivía Era mucho más fuerte De lo que finalmente pasó Que fue fuerte Pero el miedo La 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 crisis Que había generado Entre seres humanos Esto Era mucho más fuerte Que el hecho Sí Y a veces esto nos pasa ¿No? De que ni siquiera Nos está pasando lo grave Pero estamos sufriendo Su pre-huracán No es tan grave Sí Su pre-huracán Era categoría 15 Claro Lo imaginaba Bueno, sí Imaginábamos que el huracán Era algo que iba a acabar Con el mundo En realidad Podría llevarlo a nuestras casas Y esas cosas Pero bueno El tema es Eso, ¿no? Si nos hubiéramos quedado Un poquito más quietos Si nos hubiéramos hecho Un poquito más de silencio Podríamos haber escuchado Incluso nuestras propias voces Como ridículas Por decir En un momento ¿Qué pasó? Que estoy pensando Estas locuras Si aún no ha pasado nada ¿No? Ya Julio Lo dice Tu semblanza De todas maneras Es inevitable Preguntarte ¿Cuándo sentiste tú Que esta era tu misión de vida? ¿Cómo empezó? ¿O cómo fue la transición? ¿Será que un día Ibas a dar una conferencia Sobre el uso de la tilde Y terminaste diciendo A la gente Cómo respirar O vivir? No sé Mira, mira No Primero El origen Es porque siempre He sido muy curioso Por un lado Y muy rebelde En creer las respuestas Que me daban Hasta que empecé A buscar las mías Estoy hablando De cuando era muy niño Que te reunía Con gente mayor Te reunía con gente mayor Y te encantaba escuchar Porque me encantaba conversar Exacto Escuchar y conversar Y entre niños Que querían jugar Y a mí jugar Me parecía A ver Jugar un mismo juego Todos los días Me parecía Pero bueno Cuando yo llegué a Miami Yo tenía 24 años Y estaba en esta búsqueda De los 13 Estaba como en la búsqueda Sin saber de qué Porque en realidad Lo espiritual Hace 30 años No era algo tan Tan puesto Sobre la mesa Era algo que estaba Sobre los altares O sobre las cosas Más místicas Claro Y llego a Miami Y me encuentro Con todo un mundo Que estaba como Autorizado ya Con libros Y conferencias Y bueno Y gente que se reunía A conversar Entonces empecé A asistir A cuanto grupo había Y veía que había Un gran problema De comunicación Porque todos decían Que entendían Pero al momento De preguntar Lo que habían entendido Veía que no habían Entendido nada Y mucha dificultad De las personas Que daban estos cursos De poder explicar Con palabras claras Sencillas Algo que a veces Es tan profundo Tan etéreo Entonces me metí A preguntar Y he sido el gran preguntón Como por dos años Hasta que esta gente Me dijo Julio ¿Por qué no te dedicas A ver un grupo Y vamos contigo? Y bueno Y así hice Estuve tres años Con los grupos Y eso fue Abriendo caminos Por un error En una entrevista Una vez Dije que tenía un libro Y me llaman De Telemundo Para que hablara De mi libro Pero mi libro No era escrito Pero dije Bueno Buena oportunidad Tiene un libro Entonces todo se abrió Yo creo que cuando uno Empieza como a Escuchar el llamado Y obedecer Los caminos Más tarde Más temprano Que tarde Se abren Claro que sí Que parte de También Quedarse tranquilo Y hacer silencio Que se vuelve Conferencista Y cuál Es cierto Que cuando tú Tienes Esa misión Y ejerces Esta profesión Maravillosa De ayudar A los demás Si llega Un momento En que La gente Te lo da Pero está En ti Resistir La tentación De rechazar El protagonismo Mesiánico Porque obviamente Que llegas a ser visto Como un salvador Que tiene todas las respuestas Si Y que definitivamente No las tengo En que todo caso Si las tuviera Serían mías Lo que Aplicaría Que alguien También encontrara Las tuyas Claro Mira Este es el Gran desafío De alguien Que tiene este camino Y Y Y Y no corrijo Pero advierto algo En lo que tú dices En realidad Yo no ayudo a la gente Lo que yo hago Es tratar de ofrecer Con más claridad Conceptos que a veces Nos cuestan Y la gente Se ayuda con eso Pero Es una consecuencia Mi causa No es la gente Mi causa Es poder ejercer Mi don Es como Digamos Tu función Es hacer el programa De televisión Luego la gente Lo ve Entonces siempre Uno debe saber Que lugar ocupa En el mundo Y entiendo que mi lugar No es acompañarme Y salvar a nadie Sino que Brindar una herramienta Para que la gente Se acompañe Y se ayude Pero en realidad El 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 público La gente Y demás Está ahí Para que yo ayude A despertar Su propio Su propio poder O su propia visión De vida Yo no estoy aquí Para Para contarle Que la vida Es mejor Si la viven Como yo pienso Ok Ya vamos a regresar Con Julio Bebione Y vamos a abrir Conversando Sobre Un curso de milagros Y lo que tú hiciste Con ese curso Para todos nosotros Ya regresamos Con Julio Bebione Aquí estamos Para continuar Con Julio Bebione Él está ya Con nosotros Y dejámoslo De un curso de milagros En el aire Para abrir con eso Y entrar De inmediato A lo que es Pues El estado de ánimo Del hemisferio norte Para decirlo En resumen ¿Qué haces tú Con un curso de milagros? ¿Cómo lo Bueno Vamos a explicar Para quienes no sepan Un curso de milagros Es un libro muy complejo Tienes toda la razón Se escribió en los años En los años 60 Y que en los 70 Se divulgó Muy intelectual Muy profundo Y siempre digo Que cuando alguien Está en crisis Lo que no quiere Es que le compliquen La vida leyendo Un libro tan complejo Y generalmente La gente que llega Al curso Llega porque busca Está en un momento de crisis Busca algún tipo de luz Entonces ocurrió Que uno de los grupos A los que yo asistí En Miami Era de un curso de milagros Y veía que tanto La terminología Como la forma de escritura Eran complejos Entonces traté de ir Bajando a tierra Este contenido Y se me ocurrió En un momento Hacer una reducción Muy respetuosa Pero reducción Del curso de milagros Que se llamó Vivir en la zona La zona era lo que El equivalente A Espíritu Santo En el curso Pero Espíritu Santo Para la gente Más joven Que venía en esos momentos Al grupo Sentía como algo Muy religioso E incluso la palabra Jesús Le sonaba como Muy religiosa Muy a sus padres A institución Entonces Bueno Lo que hago Es reducir Lo básico Del curso Los conceptos básicos A un libro Que se llama Vivir en la zona Que se transforma En mi primer libro Y creo Y creo Hoy Bueno El curso Sigue siendo Parte de mi vida Como tal No el libro En sí Sino el contenido Que creo Que es lo más cercano A lo que podemos Trabajar a nivel espiritual En estos tiempos Ya Ahora Pasemos De plano Al tema De los huracanes Al tema Que agobia Nos agobia A todos O bien Porque vives En República Dominicana En Puerto Rico Puerto Rico O Porque tiene gente Querida Como es mi caso Por ejemplo Que Tengo gente Que me importa muchísimo Y estoy como Todo el día Pensándolo No los agobio Porque ese es otro tema Que uno Si uno Le está llamando A decir Mijo Si te dije Que no había luz Esta mañana Y no hay luz Hasta dentro de tres meses No va a aparecer la luz Porque tú me llames Cada diez minutos Entonces Bueno ¿Qué ¿Cuál es Nuestra actitud? ¿Qué hace Julio Bebione? ¿Y qué Recomienda A todos hacer? Bueno Ante todo No perdernos Con eso Y te daría un paso antes No andar analizando eso Yo he escuchado Muchos análisis Que dicen Que lo que está ocurriendo Es que la tierra Nos está devolviendo Lo que le hemos dado Que Bueno De acuerdo al nivel De culpa de cada uno Imagino que esto es un castigo ¿No? Un castigo en algún punto Exacto Porque algo no hemos hecho bien Y yo les recuerdo A todas estas personas De que los seres humanos Somos valiosos Pero no somos tan valiosos Como para poder generar estas cosas Digo No tenemos tanto poder Y si lo tenemos En todo caso Lo podríamos usar Para otras cosas Pero tampoco nos funcionaría Porque no lo tenemos Entonces Dejemos de usar esto Para poner afuera La situación crítica Y no vernos a nosotros Yo creo que cuando viene una crisis Porque llega De estas gratuitas ¿No? Porque son No las hemos buscado Y de repente llegan Que es algo natural De la naturaleza Yo creo que deberíamos Estar a atención ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque cuando estamos débiles Porque algo nos debilita Aparecen todos los miedos Aparecen todas las inseguridades Aparece todo lo que hace tiempo No le poníamos atención Entonces Es un tiempo Para mirarnos a nosotros Para preguntarnos ¿Qué nos pasa? Casualmente Un huracán O un terremoto Lo que hacen Es literalmente Movernos el piso O nos llevan Aquello que considerábamos valioso Entonces también preguntarnos ¿Dónde estaban puestos Nuestros valores? ¿No? Si estamos Demasiado cerrados A lo material Es posible que suframos por eso Pero ¿Es verdad Que estoy perdiendo mucho Al perder lo material? ¿A dónde está mi vida? ¿A dónde están mis valores? Entonces yo creo Que la reflexión Es individual Para cada uno A ver qué nos está pasando Cuando estas cosas Pasan Definitivamente Además se puso a prueba Un tema de solidaridad humana El cual ya estábamos Poniendo en entredicho Yo estoy Yo estoy Muy encantado De ver todo lo que veo en México Por ejemplo Y digo Mira Cómo La herida Lo que hace En vez de sacar Sangre Trae agua bendita Y hace que esta gente Pueda sacar Lo que ellos son O lo que la mayoría Del pueblo es O al menos Lo que la mayoría Que nosotros vemos son Desde este lugar De solidaridad Poniendo en evidencia Dos cosas Y quizás tú me puedas entender Porque entiendes de política Y entiendes de televisión Estaba viendo televisión Estos días Y veo cómo la gente Es mucho más sensible Que la gente Que está en televisión Y es mucho más inteligente Que la mayoría De los políticos Es la primera vez Que veo que la gente Por sí misma Intenta resolver Sin usar mecanismos externos Que suelen ser generalmente A través de Este Televisión Y digo Porque a través de la televisión Uno sigue solidaridad Y la intervención Del Estado Individualmente Cualquier tipo de televisión La televisión comercial Creo que está muy ausente De figuras Que logran entender Al ser humano Hay gente muy encerrada En los estudios De televisión Y esto lo está poniendo En evidencia De que bueno Se enteran ahora Qué es lo que siente La gente Al ver esto Claro que sí Claro que sí Ha sido Repito Una gran lección Para todos Y eso me lleva A uno de tus Talleres Más Precisos En cuanto a Al origen Es decir Pareciera que Perdón Disculpa Si hubiera que darle A uno Y a Julio Solo Solo tengo tiempo Y solo me cabe Una herramienta Para Para lidiar Con la vida Creo que tú Lo mandarías A respirar Exactamente Porque es que ahí Está todo Tú nombraste ahorita La política Y la televisión Y tal Bueno Cuando tú Practicas Aikido Cuando tú Haces Tai Chi Cuando tú Haces Chi Kung Cuando tú Haces Karate Cuando tú Haces Ejercicios Del método Bliss Transfer Para actuación Todo 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 Se inicia Con una respiración Bueno Y te voy a decir Algo más Grande Que se inicia Con una respiración Que es la vida Hombre Cuando el alma Llega al cuerpo Cuando el alma Se incorpora Lo primero que hace Respirar Y cuando el alma Sigue su viaje Y el cuerpo Queda aquí Lo último que hace Es exhalar Exhalar Ahora Esa respiración Esa respiración Que llevamos adelante Después de la primera Ya es sin nalgadas O es con nalgadas Bueno Es En el sentido De que las nalgadas Del médico Que te saca De la pancita Bueno Fíjate que la nalgada La sigue dándola La sigue dándola La vida La siguen dando Los padres La siguen dando Cuando te botan Del trabajo Porque Claro Porque necesitamos Nalgada Para que nos activemos Otra vez De hecho es una buena Una buena manera De pensarlo Si estuviéramos Conscientemente Respirando Y usando la respiración Para el propósito Que tiene Que es ordenarnos Internamente La vida nos daría Menos nalgadas Porque nosotros mismos Podríamos mover Eso Pero cuando la vida Nos da nalgadas Cuando no movemos No movemos Y nos quedamos Donde sabemos Que no tenemos que estar Donde no nos animamos A ir Donde intuimos Que tenemos que ir Y bueno La vida nos va moviendo Entonces una de las formas De hacer que la vida Sea más fácil Más fluida No digo que ausente De problemas Pero que podamos Usar los problemas A favor Para eso está La respiración La respiración Y sé que en esto Hay muchas técnicas Y en realidad No comudo con ninguna Porque todas son valiosas A su manera Lo importante Es que nos recordemos Que la respiración vale Entonces en el momento Que estemos enojados Que estemos con dudas Que vedate la violencia Porque la violencia A veces está en nosotros Está en los seres humanos Usemos la respiración La respiración En unos pocos segundos Puede acomodarnos Por dentro Para que podamos mirar Más calmadamente Las cosas por fuera ¿Tú das Alguna respiración especial? ¿Recomiendas Alguna técnica? Bueno Lo más cercano Que he encontrado Como buena técnica Es el renacimiento Es un tipo De respiración conectada Es decir Que no hago espacios Entre inhalar y exhalar Y lo hago Por un largo tiempo Pero realmente No es para todo el mundo En todo momento A veces estamos Entrando a una reunión Y tenemos Un minuto Entonces no tenemos Tiempo de aplicar La técnica Entonces ahí es Cuando sugiero Respiren Lo más Abundantemente posible Y les aseguro Que si esto lo hacen No esperando La solución A un problema Si no lo hacen Como hábito Cada dos horas Cada una hora Cuando ustedes sientan Que es posible Se detienen Y respiran profundo Les aseguro Que la mente Se va a aclarar Van a meterse En menos problemas Van a animarse A decir que no Cuando sienten Que no Aunque la mente diga Vas a ser culpable Por esto Pero no dice Gracias mente Pero déjame hacer Lo que yo siento Entonces ordenamos más Porque eso es otra cosa Que poco se hace Hablar suficientemente Mal de la mente Hay gente Porque hay gente Que le sigue dando Crédito a la mente No hemos logrado Desprestigiarla Bueno Yo digo La mente es el gerente Pero nosotros somos el dueño Definitivamente El gerente lo necesita Porque tampoco tiene que andar Trabajando todo el día Si viene un gerente Pero ponlo bajo tu supervisión No estés diciéndole a él Que te diga que hacer Y una de las maneras De mantener esa respiración Es cerrar los ojos Antes de inspirar Ideal hacerlo Cuando no vayas conduciendo Porque Oye creo que te perdí de audio Se cayó algo de tu llamada De todas maneras Ah te oigo Le abré Voy a Voy a Voy a conectar esto Con Eckhart Tolle Que dice Eckhart Tolle Que él Él revise Aquí y ahora En una exhalación Dice cuando usted quiere saber Que es aquí y ahora Haga así Y ahí está Aquí y ahora Cuando exhala Esa es una manera De estar presente No sé si lo compartes Claro Totalmente Bueno La respiración siempre Te va a llevar A lo que está ocurriendo Sin ninguna duda Julio Te tengo que dar Un abrazo Televisivo Y agradecerte Infinitamente Este rato Y Dios quiera Que podamos tenerte De nuevo No sé Muchas veces Porque Este es una Manera hermosa Muchas gracias Tenemos muchos amigos En común Así que ya Los lazos Se han crejado Se nos quedó afuera Venezuela Pero yo creo que es la misma Respiración Tal vez más profunda Que en otros casos Puede merecer otro capítulo El país Que realmente lo mereces Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Con ayuda de tu tiempo Gracias Julio Bebione Julio Bebione Con nosotros En un encuentro De lujo Que tuvimos Hoy en el programa Gracias a mi querida Amiguita Elisabeth Baral La autora de Vivir más allá De la vida Que ustedes Deben buscar En Amazon O en donde ustedes Traten de buscar Sus libros favoritos Gracias queridos amigos Por habernos permitido Acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide mucho Aquí nos volvemos a ver En el próximo programa Gracias El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Usen La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando